Cuando amo una bendición, soy peor que Napoleón Y aunque no me gusta el camión, soy un hombre que hace un poco de sol Nueva, Nueva York, con la botella de un dragón Cuando amo una bendición, soy un hombre que hace un poco de sol Cuando amo una bendición, soy un hombre que hace un poco de sol Confundido en negro y después, alma picada al revés de rascabielos Y yo vi dispuesto a triunfar como San Juan de la Cruz En el Carmelo, tu primera desilusión Los problemas de comunicación Más de dos millones de hispanos Y antes de ver el día de hoy, todavía estoy en Nueva York Y no diré ningún color, ojalá estoy en Nueva York Tampoco he visto ningún arco como el teléfono, no No dejando de entrar en las discos de moda Que si eres espalda y si vas alcanzando el favor Para, para Como en hijos de mi escena, traté de hacerle entender A un policía, a un estafa de la libertad Me dice usted cómo se da su señoría Y hay una vuelta en la posición De ese monumento en cuestión Si pensó que eran como mis amistad Ojalá no tuve No hay más, se no he da yo Y aunque loiggúe, en River No hay más, se no he da yo Y los demonios son bellos Cuando pensé que ibas por el rey Que te cambien el cacacolas Te metí el mes, pero es un merdiz Y estoy flojo por irme a Madrid ¡Qué va! ¡Ajullera! ¡Ajullera!